Continúan los encuentros entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis con el fin de reducir los accidentes viales. Representativas y propietarios y propietarias, conductores y conductoras de caponeras originales adaptadas en todos los municipios del país. Para ello hemos realizado en este periodo 23 encuentros para coordinar acciones de mejoramiento, seguridad en el servicio del transporte con las caponeras, con los siguientes miembros. Aquí hemos seguido trabajando con los compañeros de FETACANIC, la Central de Trabajadores por Cuentra Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador. Hemos realizado en este periodo 84 asambleas en donde han participado 11.223 nuevos propietarias y propietarios de caponeras para exponerles y seguir exponiendo y trabajando con ellos los objetivos y acciones a desarrollar en el Plan de Circulación Segura de Caponera y además de eso, cuáles son los beneficios que contempla el Plan para las propietarias y propietarios, conductores y conductoras de pasajeros y peatones. Las autoridades informan que realizaron más de 20.000 inspecciones mecánicas a mototaxis en todo el país. Hemos desarrollado 126 seminarios de educación vial con la participación de 16.237 propietarias y propietarios, conductores y conductoras de caponeras originales y adaptadas. Temas centrales que hemos tomado con ellos en estos seminarios han sido la convivencia social y las relaciones humanas, normativas de tránsito y seguridad vial y la calidad del servicio que debe de prestar cada uno de ellos como servidores. Se realizaron 20.747 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a la fecha, el día de hoy, a caponeras originales y adaptadas. Se actualizó el inventario, seguimos en la actualización de nuestros inventarios en todo el país, en 102 corredores en el municipio de Managua, registrando a la fecha un acumulado de 24.207 unidades. La Policía Nacional, los compañeros del Intrama, las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con las organizaciones representativas de propietarias y propietarios, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como la de los usuarios en la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.